Bueno, buenos días. Ok, nuevamente, estamos grabando. Hoy entonces vamos a estar hablando sobre ya los últimos detalles de nuestro curso de mecánica estructural. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en las últimas semanas de lo que era el cálculo de las tensiones tangenciales. Y vamos a hacer un ejemplo de lo último, exactamente lo último que habíamos visto que era cálculo de tensiones tangenciales en perfiles de pared delgada. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen entonces de lo que nosotros habíamos hablado. Habíamos definido entonces un flujo de corte. Ese flujo de corte nosotros entonces decíamos que estaba definido por nuestro esfuerzo de corte, nuestra inercia de toda la sección completa. Y luego nosotros teníamos entonces que tomar nuestro perfil e ir haciendo un barrido por cada uno de los elementos de las alas de nuestro perfil para ir entonces calculando estos valores que correspondían al área de nuestra sección que estaba sombreada en particular, por ejemplo, esta área que teníamos allí y la oposición o la distancia que hay entre el eje neutro y el centroide de nuestra área sombreada en azul. Entonces nosotros lo que tenemos que tener presente es justamente que para calcular el flujo de corte necesitamos entonces tener el área de esta sección sombreada que vamos a ir barriendo, por lo tanto esa área sombreada va a ser una función de la coordenada que vamos a ir barriendo, y este I asterisco que nos dice a nosotros cuál es la distancia entre el centroide de toda la sección respecto al centroide de la área que está sombreada. Eso era lo que nosotros entonces decíamos en esta oportunidad. De tal manera que nosotros cuando teníamos entonces un perfil con pared delgada, es decir, que son perfiles que tienen espesores, lo que estamos nosotros, lo que tenemos que hacer es ir tomando cada uno de los elementos de las alas de este perfil, en particular tenemos que tomar este elemento, este elemento, este elemento y este elemento, y vamos a tener que ir haciendo un barrido siempre desde la zona exterior hacia la zona interior. Por ejemplo, en este caso, este barrido tiene que ir del extremo derecho hacia el centro, de tal manera de cubrir al final esta parte sombreada en azul. Y después tenemos que hacer el caso contrario, el caso en el cual nosotros vamos a sombrear solamente esta parte, y vamos a ir barriendo de izquierda a derecha, de tal manera de poder entonces obtener esta área sombreada, y después tenemos que repetir exactamente lo mismo para las alas inferiores. Entonces siempre acá cuando uno trabaja con perfiles de pared delgada, uno tiene que tomar estas alas que son horizontales, estas alas que son horizontales, la superior y la inferior, nosotros siempre la vamos a tener que trabajar desde el extremo libre hacia el centro, del extremo que está libre hacia el centro. Y después nosotros vamos a tener que estudiando esas alas superiores e inferiores, nosotros podemos entonces calcular las tensiones que son tangenciales, y que las tensiones tangenciales en estos elementos van a lo largo o van en la dirección del ala como tal, es decir, va en la dirección contraria o en la dirección perpendicular al espesor. Entonces, si yo tengo acá un espesor muy pequeño, yo sé entonces que las tensiones en este caso van a ir en esta dirección, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, igual en la parte inferior, yo sé que las tensiones van a ir o hacia la derecha o hacia la izquierda. En cambio en la sección central, en la sección central, en esta sección que está acá, yo la tengo que estudiar sombreando solamente la parte del alma o de la sección central, y las tensiones tangenciales van a ir entonces alineadas al elemento. Por lo tanto, en esta sección central, que uno la calcula sombreando de esta manera, nosotros vamos a decir que estas tensiones van a ir ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, mientras que en la alma superior e inferior las tensiones van horizontales, en el alma central las tensiones van verticales, ya sea hacia arriba o hacia abajo. De tal forma que nosotros logramos decir o identificar, voy a borrar acá, voy a tener que hacer todo el dibujo de nuevo, nosotros podemos decir entonces que al estudiar lo que sucede en estas partes superiores e inferiores, nosotros estamos encontrando los esfuerzos, las tensiones, perdón, tangenciales X, Z, mientras que al estudiar nosotros lo que sucede en la sección central o en la sección vertical, nosotros estamos encontrando las tensiones tangenciales X, Y. X porque estamos asumiendo que la cara de referencia es una cara que está orientada en la dirección X, que vendría una dirección saliendo de la pantalla, y la segunda componente nos dice nosotros en qué dirección estamos tomando en cuenta esa tensión. Entonces, esta me dice a mí que la tensión va en la dirección Y, y acá me dice que la tensión va en la dirección Z, ¿sí? Y el X, digamos, este X y este X me dice que la cara que yo estoy estudiando es una cara que es perpendicular al eje X. Y de esta manera entonces yo puedo identificar, ¿verdad? La tensión como el flujo de corte, ¿verdad? Calculado de esta manera, entre el espesor de nuestro elemento. Igual acá abajo, ¿no? Igual lo podemos hacer acá abajo, donde ahora la tensión tangencial va a ser nuestro flujo de corte, ¿verdad? Obtenido de esta manera en el alma central, entre el espesor de esa alma. Siempre va a ser la tensión, siempre va a ser el flujo de corte, el flujo de corte entre el espesor. Y siempre va a ser un flujo de corte, ¿verdad? Que viene en la dirección X. Que viene en la dirección X. Porque ese flujo de corte nos dice a nosotros, este flujo de corte que está acá, si lo recordamos, nos dice a nosotros la fuerza que hay, ¿verdad? En esta interfaz, pero que viene saliendo o entrando a la pantalla. Y eso ocurría porque lo que nosotros hacíamos en la clase pasada era que tomábamos esta zona sombreada, la sacábamos de nuestra estructura, y para que esa estructura estuviese en balance, yo tenía entonces una fuerza frontal, que era la tensión normal que viene producto de la flexión, que viene una tensión en la cara anterior, una tensión en la cara posterior de esa zona azul, y luego la diferencia de esas tensiones era justamente o venía dada por este flujo de corte. Entonces este flujo de corte lo que hace es balancear la diferencia entre las tensiones normales que están aplicadas en estas caras, en esta cara anterior y en la cara posterior de esa zona azul. Por lo tanto, siempre el flujo de corte viene en la dirección X, ya sea saliendo de la pantalla o entrando en la pantalla. Entonces, en este caso, cuando nosotros hacemos el estudio del alma superior o el alma inferior, en verdad de algún elemento que esté horizontal, el flujo de corte está ubicado acá en la interfaz, y es o entrando o saliendo. Mientras que en el caso inferior, acá, cuando estudiamos el alma vertical, el flujo de corte está ubicado aquí en la interfaz, y también viene entrando o saliendo. Solamente que en este caso que está acá, el flujo de corte entonces está ubicado en la cara izquierda de esa zona azul, mientras que acá está ubicado en la cara inferior de la zona azul. Eso es lo que tenemos que tener presente. Pero siempre va a venir o entrando o saliendo de nuestra pantalla, el flujo de corte. Ok. Esto es para pared delgada. Nosotros anteriormente habíamos dicho que sucedía para una pared gruesa o una sección, digamos, que está compuesta por un material que tiene dimensiones apreciables en Z y en I. Como puede ser, por ejemplo, una sección rectangular o alguna otra sección que no se considere que tenga paredes delgadas. Paredes delgadas indica que este espesor que estamos viendo acá, este espesor es muy pequeño comparado al largo de esa sección, de ese tramo, de esta parte del perfil. Típicamente 10 veces es lo que más o menos uno pudiera considerar una pared delgada. Es decir, que el largo sea 10 veces más que el espesor. En cambio, cuando tenemos acá pared gruesa, cuando tenemos aquí una pared una pared gruesa o un perfil que no tenga estas configuraciones donde tenemos espesores, sino que ahora tenemos un perfil que puede ser rectangular, transpesoidal o incluso triangular, nosotros lo que habíamos dicho era que en este caso las tensiones tangenciales solamente ocurren en las direcciones que son verticales. por lo tanto solamente hay tensiones tangenciales que van en la dirección y, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Mientras que en el caso en el caso superior, acá en nuestro perfil voy a colocarlo lo mejor por separado para que no nos confundamos. Si yo tengo, por ejemplo, un perfil y, como el que está arriba, y tengo un perfil macizo, lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo es que el corte, perdón, si hay un corte, las tensiones que son tangenciales van a ir acá en un perfil de pared delgada, van a ir a lo largo de la de la de la de esa pared como tal, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha y en la parte central van a ir hacia arriba o hacia abajo. Mientras que en este caso de sección maciza solamente van a haber solamente van a haber tensiones que van a ser verticales. Por lo tanto, este caso solamente tiene tau xy mientras que este caso tiene tau xy en la parte central y tiene un tau xz en las partes que son alineadas horizontalmente. Entonces, esa es la diferencia que hay. ¿Cómo se calcula? Siempre se calcula igual. Se calcula primero el flujo de corte ya sea acá, acá, acá y acá desde los extremos hacia el centro después el flujo de corte en la parte central de arriba hacia abajo y en este caso el flujo de corte de arriba hacia abajo entendiendo entonces que solamente ocurre tensión que está alineada a la vertical por lo tanto es una tensión xy ok, veamos entonces un ejemplo de de pared delgada que a lo mejor es lo más es lo más difícil de entender aquí yo les coloqué entonces un ejemplo ¿verdad? tenemos una viga que está empotrada a un extremo está cargada en el extremo derecho con 3 kilonewtons y tiene 2 metros de longitud tenemos entonces un perfil T ese perfil tiene está compuesto por dos partes un alma vertical una sección horizontal que son idénticas y que están entonces unidas allí en el centro es decir son idénticas porque esto mide 200 por 10 esta mide 200 por 10 como el espesor es mucho más pequeño que el largo se puede considerar pared pared delgada entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar en este problema? nosotros vamos a esperar que en la parte superior nosotros vamos a tener unas tensiones que son horizontales en la parte central vamos a esperar unas tensiones que son verticales tenemos que calcular esas tensiones entonces ¿cómo vamos a hacer el problema? bueno vamos a calcular el flujo de corte primero tomando un área acá en esta sección desde el extremo hacia el centro después vamos a hacer exactamente lo mismo ¿verdad? para el otro extremo vamos a ir barriendo desde el extremo hacia el centro y después vamos a tomar una parte central donde vamos a tomar entonces aquí una sección y vamos a barrer solamente el alma central desde arriba hasta abajo ¿sí? eso es lo que vamos a hacer entonces entonces hay que calcular tres veces el flujo de corte una para cada para cada condición que acabo de mencionar y hay que calcular entonces los tres las tres tensiones que sería la tensión que va a haber en este tramo la tensión que va a haber en este tramo y la tensión que va a haber en este tramo entonces antes de eso ¿verdad? lo que nos piden es bueno encontrar el estado tensional en el empotramiento entonces para el estado tensional en el empotramiento hay que ver cuáles son las tensiones normales y las tensiones tangenciales en ese empotramiento lo primero que hay que hacer siempre es calcular los diagramas de esfuerzo entonces los diagramas de esfuerzo en este caso si ustedes levantan este vínculo y hacen un diagrama de cuerpo libre se van a dar cuenta que tienen una fuerza vertical y un momento que esa fuerza vertical aquí la reacción les va a valer tres mil o tres kilonewton y que el momento tiene que venir en sentido antihorario ¿verdad? y ese sentido antihorario va a ser va a tener ese momento va a ser este tres mil por estos dos mil que vamos a decir que son seis mil kilonewtons por milímetro ¿sí? kilonewton pasé este tres mil a tres kilonewtons para que no sean seis millones de newton por milímetro va a ser un poco más compacta la notación y basándonos en esto ahora podemos identificar los diagramas de esfuerzo ¿sí? los diagramas de esfuerzo entonces nos dicen nosotros que el diagrama de corte tengo un salto acá positivo tengo después un corte que es constante porque no hay cargas distribuidas y después tengo otro salto que me lanza el corte a cero en el extremo derecho por lo tanto el diagrama de corte de esfuerzo cortante ¿sí? tiene esta forma es una línea recta y si nosotros entonces queremos encontrar el diagrama de esfuerzos de flexión el diagrama de esfuerzo de flexión entonces debe tener una pendiente positiva porque el corte es positivo y esa pendiente tiene que ser de la misma magnitud de la magnitud del corte como nosotros sabemos que acá existe entonces un momento en la parte izquierda ese momento ejerce una discontinuidad en el diagrama de flexión por lo tanto como el momento que se colocó acá es un momento que es positivo este salto es entonces negativo como lo habíamos visto nosotros al principio del curso ahora nosotros entonces entendemos que tenemos las dos condiciones ¿no? los dos diagramas de esfuerzo de corte y el esfuerzo de flexión y nos interesa a nosotros el estado tensional en el empotramiento ¿sí? por lo tanto nos interesa principalmente este valor que está acá y este valor de la flexión que está acá el corte que está en el diagrama de arriba y la flexión que está en el diagrama de abajo entonces calculemos lo primero que hay que hacer es calcular el centroide de dónde está el centroide de nuestra sección transversal como estamos trabajando con una viga que es una viga T ¿verdad? hay que ver dónde está el centroide de esta sección que es compuesta digamos por dos rectángulos uno horizontal y uno vertical entonces el centroide ¿verdad? lo que típicamente yo hago para calcular el centroide es repartir o dividir mi sección transversal en dos secciones que sean de fácil conocimiento dos secciones en las cuales el centroide sea de fácil conocimiento en este caso yo dividí en dos partes mi sección transversal una horizontal y una vertical la llamé entonces uno dos la roja y la verde para diferenciarlas y yo lo que voy a decir es que entonces la sección el centroide de la sección compuesta que es lo que estoy llamando I0 o I0 va a ser entonces el área multiplicada por el centroide de la sección uno más la otra área multiplicada por el centroide de la sección dos o del tramo dos dividido entre el área total de mi sección transversal siempre se realiza de esta manera por lo tanto entonces la sección uno recuerden que yo estoy diciendo que las dimensiones las dimensiones son dos mil perdón doscientos por por diez igual acá esto es doscientos por diez milímetros entonces del área uno esta área que estoy llamando aquí el área roja sería doscientos por diez porque es el área del tramo superior y ahora yo tengo entonces que ubicar dónde está el centroide perdón dónde está el dónde está ubicado el centroide de esa sección roja respecto a una referencia y la referencia que yo estoy utilizando ustedes pueden utilizar cualquiera pero la referencia que yo estoy utilizando es en el fondo en la parte inferior de mi sección completa yo tengo que utilizar una referencia entonces yo voy a decir que yo sé que el centroide está donde está ubicado ese punto rojo que sería en el centro de ese rectángulo yo sé entonces que de aquí a aquí hay doscientos y después yo sé que hay aquí medio espesor que valdría así medio espesor porque es la ubicación del centroide de la sección roja respecto a la parte inferior de mi vida y por eso aparece aquí este doscientos más cinco sería la distancia del centroide del punto rojo al fondo de la vida después hago exactamente lo mismo con el tramo con el tramo verde con el rectángulo de acá sería el área que sería diez por doscientos el área de la sección dos o del tramo dos y ahora dónde está ubicado dónde está ubicado el centroide de la sección verde y ese centroide es donde está ubicado el punto verde ¿verdad? que está ubicado justo a cien milímetros del borde inferior a cien milímetros del borde inferior por eso aparece aquí este cien y luego tenemos bueno el área de la sección roja de la sección verde las dos tienen la misma área porque es la misma la testa formada por el mismo elemento horizontal que vertical tiene las mismas dimensiones y eso nos da a nosotros 152.5 milímetros y este 152 está medido desde la parte inferior ¿sí? desde la parte inferior yo puedo tomar aquí como referencia para el cálculo del centroide cualquier lugar es decir yo puedo tomar para estimar estos valores del centroide del rectángulo rojo y el verde yo puedo utilizar cualquier lugar puedo utilizar la parte superior de la viga también yo por comodidad siempre uso la parte inferior ok entonces una vez que yo tengo acá el centroide ya sé entonces que este centroide está aquí ¿sí? ubicado a 152.5 milímetros de la parte inferior lo tengo ubicado y ahora lo que tengo que hacer es ubicar las distancias que hay ¿verdad? entre este centroide de la sección completa a los centroides del tramo 1 y del tramo 2 ¿sí? entonces simplemente por geometría yo puedo saber que estas distancias ¿verdad? del centroide de la sección completa al centroide del tramo 1 y del centroide de la sección completa al centroide del tramo 2 yo puedo calcularlas ¿sí? por la geometría tengo la geometría y me doy cuenta que para este caso en particular esas dos distancias son iguales ¿sí? una hacia arriba la otra hacia abajo caso particular porque la geometría vertical es la que está vertical y la que está horizontal son iguales pero esto es un caso particular y ahora lo que vamos a hacer es calcular la inercia ¿sí? la inercia de este perfil respecto al centroide que es lo que nosotros necesitamos ¿verdad? o lo que nosotros llamamos como IZ entonces ¿esta inercia cómo se calcula? esta inercia se calcula haciendo lo siguiente yo voy a calcular la inercia voy a colocar todo en rojo mejor para que se entienda voy a calcular la inercia 1 que sería la inercia del tramo horizontal el que está en rojo pero referido a su centroide como tal ¿sí? por lo tanto esta inercia sería la inercia respecto al centroide y esa inercia yo la tengo que ahora trasladar a la inercia del perfil completo por lo tanto yo voy a tener entonces que hacer un traslado de esa inercia y para trasladar esa inercia lo que yo tengo que hacer es tomar el área roja y multiplicarla por el cuadrado de la distancia que yo quiero trasladarla entonces yo lo que voy a hacer es tengo que identificar entonces la distancia a la que yo quiero trasladar que sería ese D1 y ese D1 tengo que elevarlo entonces al cuadrado lo mismo tengo que hacer yo ahora con el tramo verde el tramo verde sería la inercia 2 sería la inercia de respecto respecto al centroide del tramo verde y esa inercia la tengo yo que trasladar entonces al centroide del perfil ¿no? que sería el punto azul y este centroide para esa traslación sería el área verde multiplicada por la distancia que yo quiero trasladar la inercia ¿verdad? al cuadrado que sería D2 al cuadrado entonces ¿cómo se calculan estas inercias? entonces la primera esta primera inercia que sería la inercia del tramo rojo respecto a su centroide sería un doceavo de la base por la altura al cubo y aquí fíjense que la base sería esta base que está acá y la altura sería justamente el espesor ¿no? sería el espesor al cubo esto sería entonces la inercia respecto al centroide después tendríamos aquí el área ¿verdad? por la distancia que yo quiero entonces hacer el traslado de esta manera entonces me queda todo lo que está acá en rojo sería la inercia de la zona roja pero referida al punto azul referida al centroide de nuestro perfil o al centroide de nuestro perfil ahora tengo que hacer lo mismo con con el con la sección 2 entonces la sección 2 es un doceavo ¿sí? base por altura al cubo pero ahora la base es 10 porque la base es la parte horizontal y nuestra altura al cubo entonces va a ser la altura de 200 que va a estar ahora elevado entonces al cubo y lo que tenemos que hacer entonces es trasladarla que sería el área verde por la distancia que yo quiero trasladar la inercia al cuadrado ¿sí? y de esa manera yo puedo entonces identificar cuánto vale mi inercia de las dos tramos del horizontal y el vertical referido al centroide de mi sección compuesta ¿sí? que sería este IZ que está acá este IZ entonces es la contribución de inercia tanto del tramo horizontal como vertical pero referidas al centroide de las dos de la sección compuesta y ahora entonces podemos calcular ¿verdad? cuáles son las tensiones normales ¿sí? las tensiones normales nosotros utilizamos entonces la expresión de Navier la expresión de Navier me dice a mí que la tensión normal la tensión que sale de mi sección ¿sí? que estoy interesado en estudiar es decir la tensión que viene saliendo de ese perfil saliendo de la pantalla va a ser el momento de flexión o el esfuerzo de flexión la coordenada y y nuestra inercia z entonces esto es fácil porque de cálculo porque tenemos aquí nuestra esfuerzo de flexión que es menos 6.000 ¿verdad? tenemos este menos acá afuera y tenemos el menos 6.000 tenemos nuestra coordenada y y tenemos el valor de la inercia y eso nos da a nosotros entonces esta expresión que está acá ahí les coloqué de las unidades también para que para que sepan en qué unidades está esto es decir que tienen que colocar cuando evalúen el y tienen que evaluar los milímetros para que esto les dé newton sobre milímetro cuadrado las tensiones ok una vez que tenemos esto una vez que tenemos esto yo me puedo dar cuenta que este esfuerzo entonces es positivo cuando mi coordenada y es positiva ¿sí? y cuando mi coordenada y es negativa este esfuerzo esta tensión va a ser negativa por lo tanto yo puedo decir entonces que todo lo que esté por encima del eje neutro ¿verdad? va a estar traccionado porque nuestra tensión va a ser positiva y todo lo que esté por debajo del eje neutro o del centroide va a estar comprimido porque justamente esta coordenada y va a ser negativa y nuestra tensión va a ser negativa entonces yo aparte aquí si ubico mi punto azul acá yo entonces puedo identificar que todo esto va a estar traccionado y todo esto va a estar comprimido ¿sí? porque justamente mi coordenada y parte en el centroide ok ya tenemos entonces las tensiones que son normales las tensiones que vienen saliendo vienen saliendo o entrando de la pantalla ¿sí? entonces las tensiones acá vienen saliendo mientras que las tensiones que vienen por debajo de ese eje neutro vienen entrando a la pantalla por eso son tracción compresión ok veamos qué pasa con las tensiones tangenciales entonces para las tensiones tangenciales lo primero que tenemos que hacer es tomar tenemos que hacer digamos tres estudios primero tenemos que tomar este tramito o este tramo sombreado azul y barrerlo de izquierda a derecha después vamos a tener que tomar un tramo sombreado del lado derecho y barrerlo de derecha a izquierda y después vamos a tener que tomar un tramo acá central y barrerlo de arriba hacia abajo ¿sí? eso es lo que uno típicamente hace entonces tenemos aquí la expresión ¿verdad? del flujo de corte esta es la expresión acá tenemos el esfuerzo el esfuerzo de de corte que son tres kilonewtons que viene del diagrama viene acá de nuestro diagrama de esfuerzo evaluado en nuestro punto de interés que es en el en el empotramiento entonces tenemos aquí nuestro esfuerzo que son tres mil newtons y es lo que yo les coloco entonces acá como tres kilonewtons ¿sí? es el esfuerzo de corte acá tenemos la inercia que ya calculamos ¿sí? que sería la inercia respecto al centroide de la sección compuesta y ahora tenemos que estimar el área ¿verdad? esa área es esta área de la sección sombreada entonces ¿cuál es el área de esa sección sombreada? bueno es el alto de esa expresión de esa área sombreada ese alto es 10 por eso aparece este 10 que está acá y ahora el ancho de esta sección es sería esta distancia que hay de acá a acá que son 100 milímetros porque nuestro ancho total vale 200 entonces esos son 100 menos la coordenada Z que es la que me ubica donde está esa área sombreada y por eso aquí aparece 100 menos Z ¿sí? entonces el área el área se define como justamente 10 por 100 menos Z sería el área de la zona sombreada y ahora yo tengo que ubicar la posición ¿verdad? de que hay desde el centroide del área azul hasta el centroide de mi sección compuesta por lo tanto yo sé entonces ahora nuevamente que esa distancia ¿sí? es 52.5 esa distancia es ya la habíamos calculado acá sería esta misma distancia que tenemos aquí ¿sí? porque no importa si yo hago un barrido de esa sombra azul siempre el centroide va a estar ubicado en la misma cota vertical entonces nuestro centroide o nuestra distancia entre centroides va a valer 52.5 milímetros y de esta manera yo puedo entonces calcular mi flujo de corte y me doy cuenta que mi flujo de corte depende de la coordenada Z es decir que el flujo de corte va a depender ¿verdad? de donde esté yo moviendo esa zona sombreada y para yo poder transformar mi flujo de corte en tensión ¿verdad? yo tengo que dividir ahora el flujo de corte lo tengo que dividir entre el espesor y como el espesor son 10 milímetros yo tengo ahora que mi tensión tangencial que es horizontal porque habíamos dicho que las tensiones van en la dirección horizontal esa tensión X Z va a valer entonces esta expresión que tenemos allí ¿sí? simplemente es dividir el flujo de corte entre el espesor y nos damos cuenta que esta tensión ¿verdad? tangencial es una línea recta que depende de Z por lo tanto esa tensión si yo la evalúo en un Z igual a cero es decir si yo me evalúo como sería la tensión justo justo acá justo ahí arriba yo tendría que la tensión tiene entonces un valor positivo pero a medida que yo voy incrementando Z ¿sí? a medida que yo me voy alejando del centro yo voy a llegar o me empiezo a dar cuenta que el valor de la tensión empieza a disminuir y cuando yo evalúo un Z igual a 100 ¿verdad? que sería el caso en el cual yo estoy evaluando casi o en el extremo completo del lado izquierdo es decir cuando esta sombra azul es muy 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 delgadita estoy casi en el extremo de la barra lo que me doy cuenta es que si ustedes hacen hacen esa evaluación entonces si colocan este 100 acá en el CZ estos dos términos se cancelan ¿sí? corran aquí los decimales y se van a dar cuenta que es el mismo número y se cancela por lo tanto la tensión varía linealmente la tensión tangencial varía linealmente entre el punto central y empieza a decrecer hasta que llega a cero en el extremo en el extremo derecho ¿sí? entonces las tensiones son muy altas en el centro y van decreciendo a medida que yo me alejo o me acerco a los bordes de la ala superior ahora la pregunta es bueno ¿en qué dirección van estas tensiones? entonces vamos a pensar vamos a pensar el problema de la siguiente forma ¿no? yo tengo acá la viga yo sé que esa viga tiene un diagrama de flexión que es de esa forma que está allí por lo tanto si yo saco este cubito de allí ¿verdad? saco un cubito que esté ubicado en la parte superior así sería como sacar como sacar esta parte de allí si yo saco ese cubo este cubo ¿verdad? yo lo que voy a tener ¿verdad? es que va a haber una flexión porque ese cubito está ubicado acá está ubicado aquí tengo una flexión del lado derecho ¿verdad? que va a ser negativa por lo tanto es una flexión que viene así y aquí es una flexión que viene así pero esta flexión que está del lado derecho ¿verdad? va a ser más va a tener una magnitud más pequeña que esta que yo tengo del lado izquierdo ¿sí? por lo tanto si yo integro o yo veo cuáles son de esa flexión cuáles son las tensiones normales que produce esa tensión yo me doy cuenta que la resultante va a ser una fuerza que es mucho más grande del lado izquierdo en magnitud que la que va a ser del lado derecho ¿sí? por lo tanto para que esas fuerzas se balanceen mi flujo de corte tiene que ir en la dirección de la flecha que es más pequeña esa flecha está más pequeña del lado en el cual entonces yo tengo menor ¿sí? menor momento en magnitud ¿sí? menor flexión internamente entonces yo sé que en este caso el flujo de corte va a ir hacia el lado derecho es decir que si yo veo en esa figura el flujo de corte que está en ese cubo tiene que ir hacia el lado derecho si va hacia el lado derecho significa que va en la dirección X positivo por lo tanto cuando yo veo ahora la sección transversal el flujo de corte tiene que ir en la dirección X positivo es decir el flujo de corte allí tiene que ir saliendo de la pantalla que es la dirección X positivo y si el flujo de corte te va en la dirección X positivo entonces el esfuerzo en este cubo que está acá tiene que ir hacia el lado derecho para que se balancee con el esfuerzo con el flujo de corte entonces en este caso el flujo de corte va saliendo ¿verdad? por lo tanto el esfuerzo la tensión tiene que ir hacia el lado derecho tiene que ir la tensión que está en la cara frontal tiene que ir hacia la derecha el flujo de corte entonces tiene que encontrarse con con esa flecha ok entonces nosotros podemos decir ¿verdad? que para este caso cuando barremos entonces toda esa media ala superior el flujo de corte entonces viene saliendo de la pantalla y eso hace que nuestra tensión vaya entonces hacia el lado hacia el lado derecho ok vamos a ver qué pasa ahora con la parte del lado del ala derecha ¿no? entonces volvemos a hacer nuestra nuestra sección sombreada esa sección entonces le tenemos tenemos aquí la expresión del flujo de corte y tenemos que calcular ahora esa área y nuestra posición de el centroide del perfil al centroide del área sur entonces ¿qué se hace acá? bueno tenemos el corte tenemos la inercia son los mismos valores que antes eso no cambia el área bueno aquí la distancia del centroide es la misma que en el caso anterior porque a medida que yo voy barriendo esa área sombreada solamente crece pero el centroide queda ubicado a la misma cota vertical y aquí lo único que hay que tener cuidado es respecto al área porque el área ¿verdad? de esta de esta zona azul va a ser el alto que serían los 10 milímetros sería el espesor este alto de aquí pero ahora yo tengo que tener ¿verdad? los 100 milímetros que son que es esta distancia que está acá que son 100 milímetros ¿sí? pero ahora tiene que ir sumada a la cota sumada perdón a la coordenada z y tiene que ir sumada ¿verdad? porque esta coordenada z allí tiene valores negativos como mi sistema de referencia está ubicado en el centroide es decir el cero del z son z positivos se supone que para yo poder definir esta zona sombreada mi coordenada z tiene que ser un valor negativo entonces yo tengo que colocar aquí más z porque yo sé que el valor de la coordenada va a ser negativa como tal y haciendo eso entonces yo puedo nuevamente identificar cuánto vale mi flujo de corte lo divido entre el espesor y puedo encontrar cuánto vale mi tensión ahora una vez que yo tengo mi expresión de la tensión al igual que el caso anterior es una línea recta que depende de z si yo evalúo z igual a cero me doy cuenta que me queda este valor que coincide con el valor que habíamos encontrado cuando evaluamos z cero en el caso anterior y ahora lo que vemos es que a medida que yo voy colocando un z que es negativo porque estoy yéndome en sentido contrario me estoy yendo en sentido contrario hacia de donde está definido el sistema de referencia a medida que yo voy incrementando ese valor negativo yéndome la verdad cada vez más desde cero a cero a cien y no cien yo me doy cuenta que cuando un z igual a menos cien a menos cien estos dos términos entonces se cancelan lo cual me indica que en el extremo derecho la tensión en el extremo derecho vale vale c y tiene su máximo en el centro entonces ahora nuevamente la pregunta es bueno hacia qué lado hacia qué lado apunta esa tensión esa tensión tangencial entonces hacemos el mismo el mismo procedimiento nosotros extraemos un cubito verdad que correspondería a ese que está allí ese cubito entonces tiene de su lado derecho tiene una flexión que es más pequeña en magnitud que la que la flexión que está del lado izquierdo si eso por el diagrama por nuestro diagrama de flexión entonces yo sé que esa flexión del lado derecho es más pequeña que la del lado del lado izquierdo eso se traduce entonces en que yo tengo una flechita a tracción en este caso perdón a compresión muy pequeña del lado derecho y muy grande del lado izquierdo por lo tanto mi flujo de corte tiene que ir para compensar tiene que ir entonces ayudando a la flechita pequeña entonces mi flujo de corte en este caso va también en un X positivo si va en un X positivo significa que cuando yo veo ahora mi perfil el flujo de corte que está en esta interfaz también viene saliendo y como viene saliendo entonces la tensión que ocurre tiene que ir hacia el lado izquierdo y es por esa razón entonces que nosotros decimos que esta tensión que está acá viene hacia la izquierda entonces que es lo que sucede en este caso bueno que nosotros tenemos voy a ponerlo así tenemos una primera tensión que viene de la derecha hacia la izquierda en este caso y después tenemos la que encontramos antes que también es un TXZ que viene entonces en sentido contrario eso quiere decir que esta primera mitad tiene una tensión que va hacia la derecha esta otra mitad tiene una tensión que va hacia la izquierda y ahora uno puede entonces terminar de hacer el cálculo con la parte central y la parte central entonces tomamos solamente un tramo de la de la parte central de la viga tenemos nuestro flujo nuestro flujo de corte tenemos aquí el cálculo del área de esta área que está acá ese cálculo del área que es el área sombreada en azul sería entonces los 10 milímetros que es el espesor que hay y ahora tendríamos los 100 milímetros que sería la distancia que hay desde la parte superior hasta que en estricto rigor aquí debería ser aquí me digo que esto debería ser 110 porque estoy desde la parte superior a ver esta área azul sería sí correcto sería 110 menos i sería 110 menos i porque 110 y de hecho no esto lo saqué mal esto tenemos que esto tenemos que acomodarlo vamos a hacerlo ahora sería esta distancia que está acá sí esta distancia que está allí teníamos que era la teníamos que calcular acá arriba con este 152.5 ¿verdad? entonces tenemos tenemos que esta distancia que está acá es 152.5 y yo sé que la altura total de la viga serían estos 200 más estos 10 que serían 210 en total entonces este tramo que está acá sería 210 menos 152.5 esa sería esa altura ¿verdad? y esa altura menos i sería el alto de nuestra de nuestra sección azul sombreado entonces este es el valor que de verdad que en verdad debería venir acá copiarlo en rojo esto sería 210 menos 152.5 menos i y esto entonces tendríamos que recalcularlo acá esto estaría mal y después tendríamos entonces el valor del centroide y el valor del centroide sería este valor también está mal este valor del centroide sería entonces la mitad de la altura que está en esa zona sería entonces 210 menos 152.5 menos i todo esto dividido entre 2 y a eso le tendríamos que sumar la coordenada i para ubicar entonces el centroide ahora sí esto está bien esto para no ensuciar el dibujo y ahora sí esto también entonces está acá abajo estoy que acomodar sería sería entonces por ese asterisco y por ese i asterisco que está ahí eso habría que calcularlo para ver la expresión cuánto da este está mal aquí también y luego lo que tenemos que hacer es simplemente dividir entre el espesor y eso nos va a dar entonces una expresión que esta expresión la tenemos que calcular tengo que recalcular y tal vez voy a dejar no tengo que recalcular eso lo pueden hacer ustedes allí con calma y acá entonces qué es lo importante bueno que yo ahora puedo yo ahora puedo también ver entonces dónde está hacia qué dirección apunta nuestro tensión y esa tensión entonces primero si ustedes se fijan esta tensión que está acá va a ser parabólica va a ser parabólica porque al multiplicar ustedes estos dos términos les va a quedar aquí un i por un i entonces les va a quedar un i cuadrado y esa tensión entonces parabólica va a ser que ustedes tengan entonces un mínimo en la parte de arriba un mínimo en la parte inferior y tengan su máximo se van a dar cuenta que el máximo va a estar en la parte central donde está el centroide y de acá entonces lo que podemos decir es bueno volvemos a sacar nuestro un cubito verdad nuestro cubito entonces sabemos que en la parte que está acá arriba nuevamente nuestro cubito tiene una flexión una flexión que es pequeña del lado izquierdo que es muy grande perdón muy pequeña del lado derecho muy grande del lado izquierdo en magnitud verdad por nuestro diagrama que está acá eso implica entonces que yo tengo entonces una flecha muy pequeñita aquí y una flecha muy grande de este lado como resultantes de las tensiones que son normales y eso hace entonces que el flujo de corte siga yendo en una dirección X positivo como es X positivo entonces acá esa dirección viene saliendo de la pantalla y como viene saliendo de la pantalla entonces la dirección tiene que ser de la tensión tiene que venir hacia abajo entonces decimos que esta tensión viene así ahora ¿cuál es el resumen de nuestro problema? bueno el resumen de nuestro problema es el siguiente lo que acabamos de darnos cuenta verdad es que en nuestro corte o en nuestro diagrama de esfuerzo cortante el esfuerzo cortante es positivo recordando la convención de signos eso significa que el corte ¿verdad? cuando yo me quedo con una sección en particular ese corte viene hacia 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 abajo ¿sí? en la dirección inferior es lo que llamábamos corte positivo y es justamente lo que nosotros estamos haciendo es o encontrando que nuestra tensión X y si yo la integro a lo largo de esa sección vertical yo voy a encontrar que esa integral me va a dar a mí una resultante que va a coincidir justamente con el esfuerzo cortante que yo estoy encontrando mientras que la resultante que yo encuentro de las tensiones que llamo XZ se cancelan como tal ¿sí? entonces lo interesante es que acá siempre tiene que haber un flujo si ustedes se fijan la dirección de las tensiones siempre tienen que venir consistentes entre ellas ¿sí? siempre que yo tenga un elemento que está horizontal las tensiones netas tienen que venir enfrentadas para que se cancelen unas con otras mientras que yo tengo un elemento vertical ese elemento vertical es lo que me va a mí a decir que va a ser igual al corte neto que yo tengo en el esfuerzo cortante entonces de esta forma yo puedo por ejemplo entender algo de este estilo ¿no? ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo tengo una viga ¿sí? y esa viga tiene un perfil este sería el perfil ¿sí? perfil de la viga aquí estoy diciendo que obviamente X va hacia acá Y va hacia arriba ¿sí? este sería el perfil y me dicen ¿verdad? que el esfuerzo cortante es negativo entonces eso significa eso significa que si yo de acá hago un despiece o hago un seccionamiento de esa viga como el corte es negativo por mi convención de signos yo sé que el corte entonces va hacia arriba ¿sí? el esfuerzo cortante si el esfuerzo cortante va hacia arriba entonces yo sé que estos tramos que son verticales ¿sí? de mi perfil tienen que tener un esfuerzo una tensión que va hacia arriba entonces yo sé que esto va a ser una tensión XI y que esto va a ser mi tensión XI mientras que el resto ¿verdad? de las alas horizontales tiene que ser consistente con esas direcciones ¿verdad? por lo tanto yo puedo decir entonces que en la parte superior esto tiene que ir hacia la derecha es como tiene que seguir la continuidad de las flechas en este tramo entremedio ¿verdad? tiene que venir el esfuerzo hacia acá y en el tramo inferior en este tramo inferior tiene que venir entonces una hacia acá y otra hacia acá ¿sí? de tal manera de que estos serían los estos serían los tau XZ de tal manera que si ustedes integran los tau las tensiones horizontales es decir ustedes integran esta 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 y esta se deberían cancelar ¿sí? entonces estas dos es probable que se enfrenten y esta se cancelaría con esta que está allá abajo ¿sí? y eso tiene que ser así porque en este problema me están diciendo que el corte en verdad solamente va solamente existe corte en este plano XZ no existe corte en la dirección perpendicular ¿sí? y si yo integro ahora los tau verticales los tau XZ la integral de esos tau me debería dar justamente el valor del corte que yo estoy teniendo en ese plano ¿sí? entonces yo siempre puedo entender cuando tengo paredes delgadas y perfiles raros yo sé entendiendo hacia dónde apunta el diagrama de hacia dónde apunta el diagrama de corte ¿sí? de esfuerzos cortantes yo puedo saber las a priori las direcciones de mis tensiones tangenciales porque yo sé que en estas partes verticales se tienen que alinear con el corte que yo tengo el esfuerzo cortante mientras que en el resto se tienen que cancelar y tiene que haber una especie de continuidad ustedes se pueden imaginar esto siempre como 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 un camino de flujo de agua donde yo le coloco agua y el agua tiene que fluir siempre de un lugar de un lugar a otro ¿sí? por ejemplo yo también pudiera tener un caso vamos a colocar aquí otro caso para que esta idea quede clara y con esto terminamos yo puedo tener un caso así un caso donde tengo un perfil que es una C y a mí me dicen el corte el corte es positivo por ejemplo entonces bueno yo sé que el corte es positivo tengo una viga como sea que esté hago un seccionamiento acá si el corte es positivo significa que el corte va en esta dirección el diagrama de esfuerzo cortante eso es si el corte es positivo entonces como yo sé que va hacia abajo entonces yo sé que en este tramo que está vertical tiene que ir en la misma dirección yo sé que yo sé que este tau xy tiene que ir hacia abajo tiene que ir en la misma dirección de mi esfuerzo de corte y por el tema de que se cancelen los esfuerzos xz entonces yo sé que la parte superior tiene que ir en esta dirección y la parte inferior tiene que ir en esa dirección justamente para que haya una continuidad en el flujo de esa tensión tangencial y así lo pueden hacer con cualquier otro perfil entonces al final lo que a uno le interesa es calcular cuánto vale el flujo de corte dividir ese flujo de corte entre el espesor y ya sabemos a priori en qué dirección va a ir entonces nuestra tensión y eso es lo importante eso lo podemos entender de hecho de esa manera es mucho más fácil de visualizar bueno eso es lo que tenemos por hoy dejo de grabar es Gracias.